¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que estabas comentando de Action Comics, sí está bien rudo. ¿Cuántos números escribió Dan Jorgens desde el Revert? Son dos años, ¿no? Sí, sí, va para 30, va para 30 creo, porque estaba, no, más, porque era 15, ¿no? Era By Weekly. Era By Weekly. Híjole, se me hace muy, muy mala onda que en la alineación no salga Jorgens, que es lo que estamos platicando. O sea, él es el que va a escribir, tengo entendido, hasta el 999, por lo menos no ha tenido otra noticia, ni el preview del escritor. Pero, digo, lo lógico y que parece lógico es que a él le den el número. Como es un Guest Gallery, el Action Comics 1000... Quien sea la historia principal de 12 páginas, por decir algo, ¿no? Ah, vale que sea de 10 igual, o sea, como dijiste, todos de relleno, igual que Bendis, ¿no? Pero, entonces, y ya después de ahí, heredas el título con el 1001, que lo escriba quien sea, o el número 1 nuevamente, no sé qué vayan a hacer. A Dan Slott va a terminar con el 801, curiosamente, su run de Amazing Spider-Man, ¿eh? Rarísimo, yo también dije, pero el 801, ¿no? Porque seguramente será un epílogo o algo por el estilo, ¿no? Pero, ah, que viene la identidad del Red Goblin, ¿no? Que eso ya lo comentaremos después. ¿Qué es como el Red, Jorge? Ya hay un Red Goblin, o sea, está el Green Goblin, el Hop Goblin, el Demogoblin. El Gringo, Green. Y Sarakito de la Semana. O sea, güey, porque, o sea, y el bar está bien, ¿a qué hora en el bar esta madre, güey? ¿Qué días te encuentras? ¿Recuerden darle por pin a sus meseras? Sí, no, no me añade. Pero, este, déjame ver. A mí se me hace muy absurdo. Uno, sí es cierto, se me hace muy absurdo. Dos, a lo mejor no darle el 1001 como a Bendis, pero sí. Como a este... Pero, no, es que como lo dijiste tú, escribe tú la historia más larga, de 12 páginas, güey. ¿Cuántas páginas van a ser en los especiales? O la primera, con la que inicias, ¿no? Que generalmente se siempre da así en los anuales. En los anuales o en esos... Van a ser como mil o un páginas, va a ser una mamotra. Es un TP de 30 dólares, el cual ha sido un desmadre, porque ya subía de precio, que bajaba de precio. Que un pinche póster de 60 dólares, que a nadie le interesaba, ¿por qué pagaba 600 dólares? A mí el precio no me es indicativo de la cantidad de páginas, carnal. Necesito que seas más específico. Deja los números, dime páginas. Por esto es que lo hacemos en video, porque nadie estaría un poco absurdo decir, el así, así. Exactamente. De la medida, el así. De aquí, no, no, no. ¡Eres un guarro! Por eso no tienes más Patreons, güey. No, pero... Si está... Son 30 y tantos números, ¿no? Los 36 números que lleva ahorita Action Comics con Jordi, del Revert. Híjole, no sé exactamente. Está muy bien hecho. ¿Desde cuándo empieza? Está muy bien armado. No han sido espectaculares, pero han estado bien enderezando el barco. Enderezando el barco. Ahorita yo ya lo veo medio perdido, un poquito este... ¿Con qué hueá? Lo de Booster Gold, lo de esto. Está padre, pero está divagando mucho, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El hecho de que vaya a alterar teóricamente a visitar a ver si era Yorel, que cambie sus orígenes. Después salta al paralelismo de Booster Gold a la... Esa es una historia netamente silver-ish, porque cada tres números viajaba al pasado y dieron, ay, es que ahora sí voy a salvar a Krypton. Ay, ahora sí voy a salvar a mis papás. Y ahora sí, y el güey siempre cuando los iba a salvar... ¿Te acuerdas la historia del Captain America cuando están en el castillo del Barón Chemo? Sí, claro. ¿Qué más? Ya es 20 y algo, ¿no? No, más para acá. Porque ya es... ¿Más para acá? Sí, más para acá. Sí, gracias. Este, no, el... Que al final tiene... Está el Captain America amarrado con Bucky en los cohetes y avienta su escudo y así que, ay, nos voy a salvar y alcanza a darle nada más al filazo porque se están desvaneciendo. Es corriendo. Porque la idiota de la avispa se despierta y, ay, me quedé jetona, bien divertida yo. Y ves cuando los materializa. Por lo regular, las historias de Superman, salvando a Krypton o salvando a Jor-El, son una madre así por el estilo. Aunque este, teóricamente, fue para ver si era realmente el Jor-El que se le apareció, ¿no? Todo el meollo del asunto es eso, ¿no? Hay algo bien interesante. ¿Alguien está leyendo Justice League America? No lo hagan, es malísimo. No, no lo leo porque tú me dijiste que no lo leyera, carnalito. Pero tiene una historia que anunciaron mucho tiempo y que yo estaba brincando de felicidad y alegría porque era el regreso de Ray Palmer. A mí, choy, pinche chinoide, me vale para tres madres. Palmer es el chido. Hay una, se van al microverso o al, se van al quarkverso, así de plano llegan a esos niveles. ¿Al clarkyverso? Al clarkyverso, güey, en Pachuca quemando. Donde queman secuenciales para Krypton. Exactamente. Pero somos un éxito en Pachuca. La onda es que están platicando Batman, Lobo y con Ray Palmer. Así que, oye, güey, ya solucionamos aquí. Hay una explosión, no es en el centro del microverso, pero en un átomo que es el que le da coherencia a todo el universo. Ya son cosas científicas. Pero, a la hora de repararlo, le dice Ray Palmer a Batman, le dice, güey, esto no fue un accidente. Esto no es algo de que este núcleo tenía que explotar. Esta madre es como si lo hubieran disparado. Ajá. Y de repente voltean y es la famosa escena que, no sé si la pusiste tú en Twitter o alguien la puso, que no la pusimos en Facebook. Que es de que, güey, alguien cruzó por aquí. Y de repente voltean para arriba y se ve la mano de Manhattan. Estamos hablando de como tres meses antes de que saliera el Dome State Clock. Todavía del año pasado. Entonces, lo que es eso, lo que es... Eso me da pie a pensar, hablando de lo que es Superman y el Action Comics, que lo que está haciendo Jorgens con Booster Gold y todo es hacerle como la limpiadita para quitar todo lo que hizo Grant Morrison, que quedaba los últimos remanentes del Action Comics de Grant Morrison. Un detalle que quiero mencionar y echarme la mano con la cámara. Revisando precisamente... Gracias. Y la mano ahí se vio en 3D, por eso está en video, ¿no? Efectivamente, estoy checando una nota del Washington Post con una entrevista con Jorgens en la cual dice... Y se han notado en los últimos números de Action porque está el personaje de Booster Gold que es su hijo literalmente, bueno, metafóricamente, pero también de Jorgens por la creación. Pero también la cuestión es esta. Él quería en el 1000 participar con dibujo. Entonces, sí va a estar presente y precisamente aquí en la nota están con él. Desde el 993 he estado empezando a dibujar algunos números. Son esta historia de la que estamos hablando. Y él efectivamente dice que ha estado trabajando con historias posteriores a esto y por lo menos iba a ver una historia que creo que escribe y dibuja para el número 1000, ¿eh? Mira, teóricamente en lo que salió en la alineación no lo veo alineado a él. O sea, ¿está así como por afuera? No sé, no sé. O falta parte del equipo creativo y no es bien incompleto. Pero vaya, con bombo y platillo, le hacen bombo y platillo. La primera aparición de Bendis en DC Comics, ya escribiendo para DC Comics, y dibujado nada más por el mandamás de los dibujantes o el que supervisa Don Puntualidad, Don Puntualidad, Jim Lee, que empezó tres años antes para ver si acaba. Este, todavía le falta una página. Y aparte, todo el meollo de todo esto parece que la historia de ellos va a ir enfocada al regreso de los calzoncillos perdidos de Superman. Punto. Que aquí le genera... Escosor. Escosor a mi carnalito. No, te pasa el asunto. No necesariamente, pero siempre... ¿Dónde te dolió? Voy a indicarles en esa mano. No, no, no. Tócalo. Tócalo. No, no, ¿qué pasó? Así le dijeron a mi primito, sabemos que soy tío de más de ocho. Bueno, este... De ahí, perdón carnalito, si quieres, voy a terminar. No, y si no quiero... Mark Wolfman, este, está anunciado, él va a guionar una historia perdida de... Al más puro estilo, por lo que veo del Marvel, güey, de dibujos de Kurt Swan, que se tiene. Porque así como que, a ver, le escribo y dibújala a Swan, ya no se puede, güey. No, ya no. Dibújala aquí, Luis. Por eso, a los dibujitos que no son publicados previamente de Kurt Swan, les va a poner diálogo este... Imagínate cuántos dibujos, cuántas viñetas perdidas de Kurt Swan no debe haber, güey. ¿Cuántas historias de Superman no habrá dibujado Kurt Swan que no hayan publicado? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Ha de haber que crees que son de Kurt Swan y son de alguien más. No, de ahí sí no hay... ¿No hay fail? No hay fail, güey. A pesar de que sea el patrón de... Es como, no, es como si... La guía visual, digamos. Sí, no, no, es como si dijeras... No, no, nada más era la guía. No hay otros cuadritos. Había figuras de Superman. Entonces, los mismos dibujos de Kurt Swan los pegaban en la historia, güey. En pocas palabras, para tratar de decir que eran como de machos los cómics, eran las muñequitas que tenían sus vestiditos plegables y que se cambiaban en versión machín o cómica. No, porque no les cambiabas la ropita, güey. Nada más ponías al monito. Sí, porque era como mágico. Betaban lo de los calzoncitos porque podía prestarse a malas interpretaciones, ¿no? Sí, va a parecer Rebirth. Ah, no, va a parecer New 52. No, pero ahí es donde puedes decir que no hay dibujos de Superman de Kurt Swan hechos por... O sea, imitados por alguien más. Ok. ¿Por qué? Porque sí era de que, ay, aquí va la cara de Superman, además, deja, pone donde la quieres, güey. Vamos a agarrar una imagen de stock de Kurt Swan. Y ahí va. Y tanto así que Alan Moore, cuando escribió Whatever Happened to the Man of Tomorrow, la última historia de... Con esa historia se termina el Silver Edge. Oficialmente ahí se acaba el Silver Edge. Muchos dicen que el inicio es con la muerte de... Bueno, no, también. Es con ese para DC y también se supone que otro de los puntos culminantes es la muerte de Gwen Stacy. Sí. Ajá. O sea, después de... Pero es Marvel, ¿a quién le importa? Entonces, este, no. Como el final de la inocencia, ¿no? Exactamente, pero es muy diferente. El final de la inocencia en los cómics y el final del Silver Edge. Son dos cosas similares pero distintas. Se parecen pero no son. Una de estas cosas no es como las otras, no. Una es en la maravillosa competencia y la otra en la distinguida competencia. Pero, entonces, ahí sí va a estar muy chido. De hecho, dicen que ya estaba muy mal Swan para que ya no tenía la condición física para terminar la historia de Whatever Happens to the Man of Tomorrow. Y como el único que la podía dedicar, Almur dijo, ¿quieren esa historia? La dibujo de él. Son dos cómics. El güey se tardó seis meses en hacer la historia. O sea, ya estaba programado por todo lo que venía a esto ayer en canto. Eso es el ejemplo de una mujer empoderada que sabe lo que está haciendo y no dice estupideces. Es ok, la historia es el dibujante clásico. A partir de aquí ya se lo vamos a dar a John Barr. Alan Moore es el escritor más hot que tenemos. Que era cuando Alan Moore no estaba peleado con el mundo. Y antes de rezarle a las víboras. Y ahí tenemos algo que comentar en el programa sobre Prometeo. Exactamente. Ya es lo que te iba a decir porque aparte pasa... Lo va a quemar, lo va a quemar, lo va a quemar. Pasará en la porquería de título que no leemos. ¿Qué dijiste? Pero bueno, el punto de todo esto es... A partir de ese güey. Para que levante el rating. Es lo único que se me ocurre. El Justice League of America es la... Y lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir. Es la copia barata de la Justice League of America. ¿Y tú? De no... De la Guajajá. Porque es una alineación muy parecida. ¿De la qué? Guy Garner es lobo, por ejemplo. Esa línea. Exactamente. ¿Qué delito estuviste enfocando la sombrilla? Entonces nada más es... Pues si tampoco quiero que sean protagonistas, güey. Apoquenme. A mí dice él. Aquí estoy yo. ¿Para qué las de acá? Pero... Te digo, esas son las... Está mal hecho. Está mal escrito. Está mal organizado. Y salvo esa historia del regreso de Ray Palmer, que al final ni regresa el güey. En forma de fichas, literalmente. Tal cual, güey. En forma de lucecitas de Navidad, ¿no? Estranía things. Algo así, güey. Puto el que lo... No. Puto el que lo lea. Pero sí está... Está muy malo el título. Y me extraña que vayan a regresar a Prometeas. No, no. A mí no me extraña que la vayan... Ni siquiera a regresar. Ahí todo sí. Es el símil de Ángela. Es lo mismo, pero en peor, ¿eh? Por todo, pinta que le va a ir peor que Ángela, ¿eh? La verdad. Va a quedar una Isis barata mal plan, ¿eh? Pero bueno. Ya eso platicamos en el programa. Terminando la alineación, Paul Dini y José Luis García López. Eso, y muy interesante el dúo. Tom King y Clayman, que están trabajando... Clayman. Este... Que si no han visto, ha trabajado últimamente con Batman, en Batman Clayman, también junto con King. Está Brad Meltzer con John Cassidy. Se lo voy a tomar acá. Está muy chido. Puede ser hit or miss, ¿eh? Ojo, porque Brad Meltzer es mucho de... Sí, para dibujos. Sí, el dibujo está precioso. Bueno, hay otro que me extraña mucho. Es Richard... ¿Te extraña? ¿Por tu te has reportado con él? Bueno, regresa, hacen dueto otra vez. Ya sabemos que se lleva muy bien Jeff Jones con Donner. Van a hacer dueto y lo va a dibujar Oliver. Oliver Copiel, que me extraña mucho porque hace mucho que no veo que haga algo para DC Comics. Sí, he estado en Marvel desde... Y en eventos especiales. Siempre es el de los eventos, junto con McNeven y con Lenny Francis Yu y Chung. Pero el dibujo va a salir. De nada. Está bien pin, pero... Está precioso. Está bien, bien pin. Y vamos a ver... Primero que el primer dibujo de Copiel que yo vi fue en la... Cuando estaba la J.L. de Grant Morrison. En la miniserie de Israel. No, de Sauriel. Sí, era Sauriel. No, de Sauriel. La de Paradise Lost. Fíjate que yo lo conocí prácticamente... Ustedes me dijeron que ya había dibujado previamente. No, en el evento de Bendis de... Era la de los... Schools, ¿no? Secret Invasion. No, no es cierto. Él es No More Mutants. Él es No More Mutants. House of M. House of M. Efectivamente. Ahí es donde yo lo conocí. En House of M. Vienen cosas chidas, güey. Y lo que yo quiero ver es para el número 1000 de Detective, que es lo que van a hacer. Sí, pero ese va a estar muy chido. Le van a regresar a los calzones además, güey. Esos a la cama. No. La pregunta es del villano quién fue el que se los robó. O sea, que les robaron tiempo, va. Pero los calzones... Los guantes morados. Va a regresar. No, ya regresaron esas con Snyder en una escena previa. Ah, pero eso de que regresan... Que regresen de fijo. No, le quiten la mamucada de traje que le diseñó Capulo, güey. Está bien. Que le regresen el de Batman Inc. Ese estaba chido. Acá el de la Batiseñal, no, está muy chido. ¿El de la Flick, no? No. ¿Por qué no era gris? ¿Por qué no era gris? Hay resma y que... ¿Ese si era gris? Continúa, carnalito. A ver, terminemos con la alineación. El color no tengo bronca. O sea, de hecho, ni siquiera que traiga el óvalo amarillo, el murciélago. ¿El murciélago? ¿Black Lightning? La mamita, güey. No, manche. ¿Tienes ese Sainal o el negro? Güey. No, ese es el peor traje que he visto en mi vida, el de Sainal, eh. Está pinche lo que tiene. Tiene steak y lamparita, güey. Así dices, no, manche, güey. Y ese también lo hizo este Capullo, ¿verdad? Sí. No, no, no. Qué malo es diseñando, eh. Capullo es un peor de los noventas, ¿no? Ajá. Sí, o sea, dibuja muy fregón, pero su diseño de trajes es... Es patético, güey. Es patético. Terminemos, este, viene Luis Simonson, que vale la pena que escriba algo, y ha apoyado en el arte por alguien que sabemos que es un clásico, y ha venido, o no lo usan como sabería, es Jerry Ordway, efectivamente, y de relleno viene Scott Snyder con Tim Sale. Tim Sale viene a alivianarlo a él, ¿verdad? Sí, viene a levantarle la historia, ¿eh? Jajaja.